Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que en diciembre Nicaragua espera un nuevo lote de vacunas Pfizer pediátricas. Gracias Gabriela. Estimamos que la entrega de este próximo lote de vacunas sería en diciembre. Estamos coordinando con las autoridades de Nicaragua y recomendamos contactar al gobierno para los detalles respecto a más detalles sobre esto. La OPS asegura que Nicaragua es un país con alta cobertura vacunal, en la cual destacan la labor de quienes desarrollan las jornadas de vacunación y llegan hasta los lugares más aislados a nivel nacional. Respecto a la segunda pregunta de cómo posicionamos a Nicaragua en cuanto a la cobertura vacunal, bueno, Nicaragua ha reportado una alta cobertura vacunal para la COVID-19. Y la OPS ha apoyado el desarrollo de un sistema de vacunación nominal para la COVID-19 que ahora se ha expandido a vacunas de forma regular. De tal manera que en ese sentido yo quisiera resaltar que la vacunación para la COVID-19 es una prioridad nacional en Nicaragua y varios otros países. Y en ese sentido yo quisiera resaltar, aprovechar esta pregunta para resaltar el rol de los y las vacunadoras que llegan hasta el último punto a los lugares más remotos de los países. Esos equipos de vacunadores, vacunadoras, van a caballo, van en bicicleta, van en motocicleta, van en botes, van en cualquier medio. Y esto no es de ahora, es de siempre. Pero en condiciones difíciles a veces, llegan para poder brindar la vacuna que requieren las personas, los niños y las embarazadas y las personas que lo requieren en los lugares más remotos. Y en ese sentido yo quisiera llamar la atención de todas las personas que nos ven para dar un reconocimiento especial a esas personas y a los programas nacionales de inmunizaciones. Y especialmente aquellos que también tienen que hacerlo en lenguajes distintos a los lenguajes oficiales de los países, hablando los lenguajes de las comunidades, como el caso de Nicaragua, por ejemplo, Miskito, Creol, etc. Y entonces en ese proceso, esa es una de las razones por las cuales la vacunación para la COVID-19 se ha incrementado suficientemente en esas comunidades y en esas comunidades que no tienen acceso tan fácil al servicio de salud, la vacuna literalmente ha salvado víctimas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.